El mudo intentó volcarla, pero esta batalla Galici, pelota dentro para Guerra, el movimiento rápido, la pelota para Mainoldi, amaga Coco, Mainoldi con Aguerre a pie firme, cruz, 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 de Mainoldi, Clark que amagaba, Clark, Clark, intentaba enterrarla, pero la tapa arriba de parte, un pivoque y lo cortina como Romero recién, se cae irá hacia Anima, Aguerre, la deja en bandeja arriba, Aguerre, pelota dentro para Aguerre, que se da media vuelta, Brown para Aguerre, el mudo, pie firme, Aguerre, cruz, 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 El pase de faja para Maciel, exigido, la pierde, Aguerre, 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 la entierre, Aguerre, Shatman, adentro para Clancy, va Clancy, Aguerre, la cachetea arriba, la deja en el canasto, Aguerre.